Bueno, te pregunto que ha salido en bastantes periódicos la noticia de que están interesados en tu trabajo en la Federación Eslovena, que es con la verdad y que es lo que es. Quiero decirles que me voy a dedicar exclusivamente a mi grupo y a mi familia y no hay más que hablar. Quiero decirles que me voy a dedicar a mi grupo y a mi familia y a mi familia y a mi familia. Nunca me ha preguntado a Federación. Nunca me ha preguntado a Federación. Soca, no me ha preguntado a Federación. Y no es nada más que hablar con la Federación Eslovena. Quiero decirles que nunca me ha preguntado a Federación. Y me voy a dedicar exclusivamente a mi grupo y a mi familia. No hay más. Y me ha preguntado que la Federación Eslovena, que la Federación Eslovena no habrá preguntado que la Fókuszul de la Fókuszul. Y me voy a dedicar. Gracias.